¿Cómo es el camino de Baldera? Es decir, te vas a encontrar con algunos obstáculos, pero merecerá la pena el final y, sobre todo, nunca lo harás solo. Siempre vas a ir acompañado de toda una comunidad. Entonces, bueno, antes de nada voy a presentarme. Yo soy David Hernández, vengo de Valencia, soy programador web y Drupal. Para los que no os conozcáis, Drupal es un CMS, Open Source, parecido a Wordpress, Humble, todo esto. Soy el organizador del Grupo Local de Valencia y actualmente también soy el presidente de la Asociación Española de Drupal. Que organizamos eventos y todas estas cosas. Si tenéis alguna pregunta que no da tiempo a preguntar aquí o sois muy tímidos, podéis hacerlo a través de mi página web o a través de mi Twitter sin problemas. Antes de empezar, quiero hacer un pequeño cuestionario. ¿Cuántos de aquí usáis, no usáis a diario, software Open Source? Todo el mundo lo usa a diario. ¿Cuántos de vosotros contribuís? Este es el problema. ¿Una? ¿Habitualmente? Casos puntuales. No está mal. Pero para que veáis, hay un enorme ratio de uso, hay una gran diferencia entre la cantidad de usuarios y la gente que contribuye. Entonces, esta charla es un poco intentar demostrar que no es tan difícil empezar a contribuir, que todos esos obstáculos que creemos que están no son reales. Entonces, primero voy a empezar hablando de qué es lo que yo creo que es el Open Source para mí. Es decir, imagino que esto es un tema un poco polémico, cada uno tiene una visión de qué es el Open Source. Esta es mi opinión. Como es mi charla, es mi opinión. Cada uno tendrá la suya. Entonces, para mí, lo primero que es el Open Source es libertad. Libertad de no estar atado a grandes corporaciones que controlan el software que usamos, no estar atado a indicar licencias de eso. Pero también es libertad a la hora de, esto no me gusta, voy a cambiarlo. Es libertad de, puedo mejorarlo y es libertad de, voy a adaptarlo a mis necesidades. Otra de las cosas es la seguridad que nos ofrece el Open Source. Mucha gente piensa que el que haya una compañía detrás lo hace más seguro. Eso no es así. Es decir, que sea abierto quiere decir que todos los problemas están a la vista. Sí, pero también significa que se va a arreglar mucho más rápido y se va a actualizar mucho más rápido. Otra opción, otra cosa que yo veo en el Open Source es trabajo. Es decir, la gente piensa que el Open Source es una ONG, que no hay dinero detrás. Pero es mentira. Es decir, hay montones de empresas detrás que hacen inversión en Open Source y que tienen su modelo de negocio basado completamente en Open Source. Hay muchos modelos de negocio diferentes. Pueden ser customizaciones, pueden ser servicios asociados como hosting o, yo qué sé, puede ser soporte. Hay muchísimas opciones. Y no solo eso, sino que hay muchísimas posibilidades de trabajo dentro del mundo Open Source. Pero sobre todo para mí es un estilo de vida. Es una filosofía. Es un poco de paz y amor de hacer el mundo un poquito mejor. Entonces, ¿por qué quiero que contribuierais al Open Source? Os voy a dar unos motivos por los que creo que todo el mundo debería contribuir al Open Source. Entonces, el primer motivo es por egoísmo. Porque dentro del Open Source hay muchísimo dinero puesto, hay muchísimo negocio. Actualmente, por ejemplo, Red Hat es una de las compañías que están en el top 100 o algo así de ingresos o algo así. Es una burrada. Pero no solo eso, sino pequeñas compañías, todas pueden tener un negocio basado en Open Source. Y no solo eso, sino que al final repercute todo en beneficio al cliente. Es decir, al cliente no le vas a cobrar por una licencia que va a subir, a hacer que sea todo mucho más caro. También es posibilidad de negocio porque es mucho más fácil encontrar a una persona que conozca ese software que a tu propio software privativo que no has liberado en tu vida y no usa ni Dios. El coste de training es completamente diferente. Es mucho, mucho más económico y a la larga creo que el Open Source es lo que va a ir adelante. Otro de los motivos que yo veo para contribuir al Open Source es el altruismo. ¿Quién de los que conoce el proyecto Open Street Maps? Dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, no está mal. Cuando hablo de Open Source no estoy hablando de software libre. Estoy hablando de fuentes abiertas. Open Street Maps no es un proyecto de software libre. Es lo que se llama Open Data. Es datos abiertos. Open Street Maps es una alternativa a Google Maps, pero es solo una base de datos de información geográfica. Que vale que sobre ello luego han aparecido un montón de software libre, como puede ser Hay un montón de software libre sobre esto. Que pues renderizado de mapas, inserción de datos, plugins para Postgre para hacerlo más eficiente. Hay muchísimo. Pero Open Street Maps ha llegado mucho más allá de eso. Originalmente empezó como una base de datos, pero sobre ello ha crecido muchísimo más. Uno de los ejemplos es el Humanitarian Open Street Maps Team, que es una ONG. Y directamente lo que significa es, contribuyendo a Open Source puedes salvar vidas. ¿Por qué? Cuando pasó el terremoto de Haití, ¿qué pasa? Haití no tiene el interés económico que tienen grandes países desarrollados, como puede ser Estados Unidos o Europa. Entonces, ¿qué pasa? Pues los mapas están desactualizados. Hay una tragedia allí y cuando llegan los equipos de rescate no saben dónde están las carreteras, no saben dónde están los pueblos, no saben dónde están las casas. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Pues la comunidad de Open Street Maps se organizó, consiguió mapas, se dedicaron a mapear antes del terremoto y se dedicaron a mapear después del terremoto. El resultado fue unos mapas actualizados que claramente se veía dónde antes había casas y dónde ya no las había, haciendo que la gente directamente, el equipo de rescate, pudiese ir directamente allí y comprobar que había pasado. Entonces, a raíz de eso se creó esta ONG y también fue, por ejemplo, cuando pasó el huracán de Yolanda hace poco, en Filipinas, todo esto. Pero ya no solo se organizan a mapear, es que ahora mandan equipo, mandan GPS para los equipos de rescate que estén completamente actualizados, mandan gente para formar a la gente local para que ayuden a mapear. Ahora, entonces, es una manera de contribuir que todo el mundo pueda hacer desde su casa, que incluso puede llegar a salvar vidas. Es decir, cuando yo empecé nadie me iba a decir, no, es que igual alguna vida se salva gracias a ti porque has contribuido al Open Source. Y esto es algo que puede hacer desde su casa, desde tu casa lo puedes hacer. Cuando pasó esto, se ponen anuncios, se organizan y tú solo tienes que llegar con tu ordenador, instalarte una cosita y enseguida puedes empezar a mapear. Y es muy fácil. Entonces, si os interesa, os recomiendo que entréis, que lo busquéis, que cada vez que hay algo lo mueven muchísimo. Otro de los motivos por los que yo considero que hay que construir el Open Source es por matar el rato. Cuando tienes un poco de tiempo libre, te puedo decir que en el mundo del Open Source hay un montón de tareas pendientes y un montón de retos interesantes esperándote. Que no va a ser matar el rato, es un tiempo invertido. Otro motivo es aprender. ¿Qué mejor manera hay de aprender que ir a la fuerza, el origen de todo eso? Entonces, es una inversión de cara al futuro. Inversión porque luego todo esto es currículum. Entonces, otro motivo es el poder decir que yo eso lo puedo hacer mejor. ¿Cuántas veces hemos visto el código de otro y hemos dicho esto es una mierda? ¿Esto lo puedo hacer yo mejor? Pues esto es un motivo para demostrarlo, que no solo es palabrería. Entonces, el código está ahí. Si al final, normalmente en el mundo del Open Source se hace mucho empeño en dar crédito a quien lo ha hecho. Es decir, todo el mundo va a ver eso y va a decir, este tío es el que lo ha mejorado. No vas a quedarte en, no, esto lo hago yo, vamos, con los ojos cerrados. Ves y demuéstralo. Entonces, todo esto al final es también comunidad. Es decir, conocer gente por todos lados. Hay montones de eventos, hay montones de charlas, montones de oportunidades de compartir conocimiento. Y al final, pues bueno, promueve más. Al final no es un proyecto, es un grupo de gente que hay detrás. Y al final se entablan lazos, se hacen, hay mucho más de lo que originalmente llegas. Entonces, tú llegas por una charla, llegas por, yo qué sé, por IRC, empiezas a conocer a la gente y al final te acabas yendo de copas, te acabas yendo de vacaciones con ellos, porque pasa. No voy a poner fotos porque podrían ser un poco embarazosas, pero pasa. Entonces, esto es simplemente un pequeño detalle de los eventos que hay solo de Drupal por el mundo. Esta imagen la tomé hace dos o tres días y son todos los eventos que hay por el mundo en los próximos meses de Drupal. Entonces, el Open Source también es un motivo para viajar. Si yo, a mí el Open Source me lo ha dado todo, es decir, el trabajo que he tenido hasta ahora ha sido el mundo del Open Source. Y puedo decir que no ha estado mal porque me ha permitido recorrer toda Europa. Con la tontería, no, me voy a una charla, no sé qué, pues venga. Y funciona y pasa, es decir, no es raro. Aquí el colega es peor aún, se va a Estados Unidos cada vez. Pero bueno, este es un ejemplo de todo lo que hay por el mundo y hay mucho, mucho más. Entonces, pero al final, contribuir a Open Source es porque mola. Te da cierto karma, te da cierta sensación de satisfacción, de decir, puedo estar haciendo algo por el bien común. Puede estar, repercute al final hacia ti. Y pues al final tienes muchísimas opciones. Te da, te plantea muchísimo. Por ejemplo, cada vez que contribuimos al Open Source, al final muchas compañías empiezan a pedir, no te piden tanto, sobre el currículum. Te piden el currículum y te piden tu perfil de GitHub o tu perfil en no sé dónde. Donde queda demostrado qué es lo que has hecho. Porque todo lo que haces en el mundo de Open Source está abierto a todo el mundo. Entonces, todo eso es, para ti es un currículum. Porque la gente puede ver, no solo lo que has hecho, tus conocimientos, sino cómo lo haces. Si es una persona limpia, si trabaja bien, si es dedicada porque le echan muchas horas. Es decir, todo esto no es algo que no vaya a tener ningún sentido. Es decir, tú no solo contribuyes por darlo, es decir, a ti te va a beneficiar mucho. Entonces, así que, ¿por qué la gente no contribuye? ¿Vale? Entonces, yo esto son, lo que voy a ver bien ahora es un poco lo que yo veía. Que para mí me frenaba contribuir. Una de las cosas que me frenaba contribuir era, la gente dice, es que yo no soy programador. ¿Sabes? Yo no soy programador, yo no sé programar. Yo lo siento mucho, pero eso, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. A ver, en el proyecto en el que nosotros trabajamos, Drupal, el problema es que la gran mayoría somos programadores. Nos falta el resto. Es decir, gente que simplemente testee, gente de Frontend que nos diga, esto es súper feo, esto no es usable. Todo eso falta. Hace unos meses conocí a un chico que era Frontend y se quejaba, llevaba años quejándose de la mierda que era Drupal en Frontend, de usabilidad, no sé qué. Y se quejaba y se quejaba y se quejaba. Y al final el mantenedor principal del proyecto le dijo, oye tío, hazlo tú. Es decir, dinos lo que hay que hacer. Y entonces lo puso al frente de un equipo para hacer esto. Entonces, al final lo que pasaba es que los programadores necesitaban que viniese alguien de fuera a decirles qué es lo que fallaba, qué es lo que había que hacer. Y oye, pues ahora la cosa está mejorando mucho. Siempre se decía que, por ejemplo, Drupal era peor en tema de usabilidad y en tema de interfaz comparado con WordPress. La última versión de WordPress ha copiado la barra de administración de Drupal. ¿Por qué? Porque se ha hecho un esfuerzo. Pero no estoy hablando solo de conocimientos técnicos. Es decir, simplemente el testear las cosas, el reportar bugs, las traducciones. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer en un proyecto de open source. Ya hablaba antes de OpenStreetMaps. Que al final es meter datos. Mirar un mapa donde hay una casita y ponerlo en la base de datos. Hay otros proyectos, como el proyecto de RepRap. No sé si habéis estado en la charla de impresión 3D que ha hablado del proyecto de RepRap, que es un proyecto de hardware abierto. Es decir, si tú eres una persona, no eres de software, pero te mola construir cositas y tal, también hay una gran cultura detrás de ello. Es el movimiento de do it yourself, hazlo tú mismo. Son un montón de maneras de poder contribuir, de poder dar cosas sin necesidad de tener el conocimiento de los programadores. Hay, creo que es infinidad de proyectos donde cualquiera puede trabajar. Otra de las cosas que decían es, la gente dice, no tengo los conocimientos. Pero eso es una excusa, porque al final, cuando empiezas en algo, nunca tienes los conocimientos. Y esta es una gran manera de aprender. Porque no solo vas a aprender, sino que va a ser un beneficio para ti y para la comunidad. Vas a ir a la fuente, al origen de la información. Vas a ir donde se genera el conocimiento. Donde puedes ver cómo funciona. No es teoría, sino que vas a verlo en la práctica. Y puedes ir a un evento, a un sprint y sentarte al lado de un tío que ha hecho un módulo o un plugin que usa 200.000 páginas web. Y vas a decir, oye tío, ¿esto por qué es así? Te lo va a explicar. Porque la gente está deseando que la gente, yo soy imaginado de un módulo y estoy deseando que la gente se interese. Voy a perder 10, 15, media hora, minutos, ayudándote en explicarte esto. ¿Por qué? Porque si el día de mañana tú contribuyes 3 o 4 parches, es un beneficio para mí y para todos. Es decir, la gente tiene interés en ayudar. La gente piensa que dentro del open source están los grandes gurús. Todo el mundo ha visto los emails de Linus Torvalds diciendo, es que no tienes ni idea, vete a tu casa. Pero luego no es así. Luego puedes acercarte a un tío, es gente normal, vale que haya algún bicho raro como en todos lados. Pero la gente quiere ayudar, la gente tiene interés por compartir ese conocimiento. Porque si no, no estarían dentro de este mundo. Así que el conocimiento nunca es una barrera. Siempre te puedes meter. Otra cosa que se dice es, no sé por dónde empezar. Hay tantas cosas, tú llegas a un proyecto nuevo y no sabes por dónde empezar. Es decir, no conoces el proyecto, no sabes cómo está organizado. Pero la comunidad normalmente tiene, solo tienes que preguntar. Pregunta y dices, oye, quiero empezar, quiero arreglar no sé qué. O quiero ayudar, echarme una mano. Pues enseguida va a venir alguien que te va a decir, ostras, perfecto, me vienes de lujo porque tengo aquí un montón de trabajo. Y no solo te van a decir por dónde puedes empezar, sino que te van a dar la información, te van a ayudar. Es decir, la comunidad se apoya a sí mismas y no es una comunidad cerrada. La comunidad quiere abrirse y está abierta a todos. Simplemente tienes que demostrar cierto interés. Otra cosa es, la voy a ligar. Temo el equivocarme. ¿Qué pasa si clico aquí y todo revienta? Pues oye, no pasa nada, ¿sabes? Todos somos humanos. Nadie se va a enfadar contigo porque pongas una solución errónea. A mí me ha pasado de estar intentando arreglar un error, decir, encontré esta solución, pero creo que no es la correcta, y poner un parche y decir, mira, encontré esta solución, se arregla, pero no sé cuál es el camino. Si creo que no es correcto. Alguien me puede indicar y alguien va a venir y va a decir, pues oye, me voy a gastar media hora en explicarle a este tío que lo que está mal, cómo arreglarlo, y pasa, y la gente te ayuda. Y te equivocas y no pasa nada. Tenemos ahí un chaval dentro de la comunidad de Drupal que en su perfil pone, me he cargado la rama máster de Drupal dos veces. Y lo hice orgulloso. Es decir, se ha cargado la rama máster, vale, y dos veces, vale. Pero oye, y eso demuestra que ha estado trabajando ahí, que le ha puesto interés, le ha puesto perseverancia. Y al final, equivocarse es de humanos, es lo normal. No temamos el error, no temamos el equivocarnos, porque al final equivocándonos es como aprendemos. Y vale que algún día alguien llegará y te pondrá un parche que lo arregle y no te explicará el por qué, pero puedes mirar la diferencia. Puedes aprender de todo esto, de los errores, al final se aprende. Luego, otra manera de introducirse es un poco el tema de los eventos. Nosotros, otra manera de contribuir son los eventos. Nosotros organizamos un montón de eventos. Por ejemplo, en mayo organizamos la Drupal Camp, donde ponemos charlas de introducción, donde si quieres aprender, si quieres conocer el camino para contribuir, es un buen lugar para ir, para ir a preguntar. Van a estar los grandes expertos, van a estar ahí. Entonces, muévete, no te quedes en tu casa, sal a otros eventos. Luego, otro de los temores que la gente tiene es que realmente el Open Source no es tan abierto como dicen. No sé si habéis oído hablar del término de dictador benevolente de por vida. Es básicamente cuando un proyecto Open Source tiene una persona al cargo, que es el líder, y va a ser el líder de por vida porque es el fundador. Linux tiene Linux Torvalds, Drupal tiene Drive Vitaer, Wordpress tiene el suyo, un montón de proyectos, Blender, todos estos proyectos tienen a alguien detrás, que al final se dice que es el que controla, el que dice lo que hay que hacer. Pero la verdad es que esta gente, un proyecto cuando crece mucho, no pueden controlarlo todo. Y al final, lo que mandan en estos mundos es lo que se llama duocracy, que viene a ser la democracia del que lo hace. Si tú estás dispuesto a hacerlo, yo no te voy a poner pegas, hazlo. A mí al final es un beneficio que me reportas. Si tú quieres añadir una función a la nueva, pues hazla. Dentro del proyecto de Drupal, por ejemplo, que es lo que más o menos yo conozco, cuando se decidió empezar con la nueva versión, Drupal 8, se puso un post diciendo buscamos iniciativas, es decir, gente que quiera poner algo en Drupal. No es, a mí me gustaría que Drupal fuese mejor para móviles. No es eso, era, a mí me gustaría que Drupal fuese mejor para móviles y estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, solo podías intervenir ahí si tú estabas dispuesto a hacerlo. Y así fue al final. Las iniciativas personales, vale que algunas fuesen iniciativas empresariales, que decir, mira, yo a mí mi empresa me paga para que esto entre. Y yo estoy dispuesto a hacerlo y me va a costear mi trabajo para hacerlo. Vale, eso pasa, es así. Pero al final hay mucha gente, muchas iniciativas personales, mucha gente libre que dice, oye, pues a mí me gustaría esto y estoy dispuesto a echarle tantas horas a la semana. Y al final, por esfuerzo personal, se organiza. O sea, al final esas iniciativas no eran solo yo estoy dispuesto a hacerlo, sino porque una persona sola no puede abarcar un proyecto muy grande. Pero si demostraba cierto interés, las iniciativas se aprobaban. Y al final algunas iniciativas se han caído. No pasa nada porque han perdido interés, no se ha dedicado suficiente. Pero luego ha habido otras que han aparecido de la nada. Es decir, gente que decía, oye, a mitad de camino. Y nadie se lo ha aprobado. Pero simplemente están trabajando en ello, lo están metiendo. Y funciona y entra. Y luego están las cruzadas personales. Porque en todos los proyectos luego siempre hay un tío que él solo ha decidido que va a meter soporte para MongoDB desde el inicio de Drupal. Desde la primera instalación. Y se pone a tope y él solo de esta hora le echa. O llega a MongoDB y le paga. Y al final es un tío sobre una cruzada personal. Pero oye, con dos cojones y acaba metiéndolo. Porque ha sido así, ¿sabes? Entonces, todo esto es que al final muchos problemas dentro del Open Source es que la comunidad no ha sabido organizarse. Entonces, es otro de los sitios donde nosotros podemos ayudar. Hay dentro de la comunidad, por ejemplo, hay un caso muy claro de una chica que está mencionada, no sé si en el 10% de los cómics que se han hecho está mencionada, y no es una tía que apenas programa. Pero es una chica que se ha dedicado a gestionar, a organizar tareas. Cuando llega alguien nuevo le dice, oye, pues puedes hacer esto, puedes empezar con no sé qué. Simplemente es otra manera de colaborar en la gestión del proyecto, el project management. Y al final todo eso genera una comunidad, une a la gente. Y yo creo que es un poco lo que resume esto. Es decir, el Open Source al final no es un proyecto. Es un grupo de gente trabajando en común por un objetivo final y al final se entablan lazos que van mucho más allá del proyecto. Así que estos son mis motivos por los que yo creo que hay que colaborar y hay que unir esfuerzos y demás. Pero ahora me gustaría escuchar los vuestros de por qué no colaboráis, por qué no contribuís. Así que, ¿alguna pregunta o alguna...? Dime. ¿Falda de tiempo? Falda de tiempo. Eso es lo que... La gente lo dice mucho. Es que no tengo tiempo. No, no, pero yo estoy pensando que sí, que en un futuro sí. El problema es el siguiente, que yo pienso. O sea, yo quiero hacer una aplicación y quiero ganar dinero con esa aplicación. Entiendo a la gente que dice, abre el código porque, por lo que ha dicho tú, por lo que ha dicho tú, por lo que ha dicho tú, por lo que ha dicho el vídeo, porque eso... Porque en el código cerrado no es lo que se utiliza, entonces puede haber cualquier mierda, tal, no sé qué, pero si ya hay problemas de la piratería con el supuesto privativo, si yo ya abro el micro, imagínate que hago el DC. Una aplicación que sea como Skype, pero con hologramas, y que yo creo que sea ahí una revolución aplicada. O sea, si yo lo hago libre, puedo ver una empresa que coja mi idea, lo mejora un poco, te hace que quede, o la privativa, como va privativa, va los sistemas operativos, que son más accesibles a la gente, como puede ser Windows, o sea, lo que sea, y te queda ahí. Está guay porque la gente de nuestro mundillo que controla tan no sé qué, de verdad que sí que lo usa tan no sé qué, y dice, ostras, qué guapo tan no sé qué, pero al final eso no escala lo que podría escalar. O sea, realmente yo creo que el software libre no está preparado por lo que es el mundo general por el tema de eso, pues, de la facilidad y demás. Y segundo, como yo, voy a garantizar que haciendo ese proyecto si quiero ganar dinero, que no... Varias cosas. Sí. ¿Puedes repetir la pregunta mejor? Bueno, la pregunta es que el software libre, si yo quiero iniciar un negocio basado en un proyecto y libero el código, pues, nadie me garantiza que no se vaya a copiar, nadie me garantiza que la gente lo vaya a comprar, si lo puede descargar gratis. Pues, ahí hay varias cosas. Primero, que sea open source, que no sea open source no quiere decir que no te lo vayan a copiar. Copias de Skype las hay a patadas, copias de WhatsApp las hay a patadas, y ahora han salido copias incluso open source. Otra cosa es, el modelo de negocio detrás del open source normalmente no suele ser el vender. Es decir, normalmente las hay. Es decir, hay muchos proyectos que te dan una versión libre, la que se suelen llamar la community version, y luego está la premium que tienes que pagar. Y luego, lo de nadie me garantiza que me lo vayan a copiar, mejorar y distribuir por manera privativa, eso no va a pasar nunca. Porque el open source, las licencias lo prohíben. Es decir, es una licencia legal, es una licencia que tiene validez. porque básicamente la licencia dice, si alguien usa este código tiene que distribuirlo, si alguien usa este código y lo distribuye, también tiene que distribuir todo el código de su aplicación. Y es así. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. En el top 5 de empresas que contribuyen al kernel 3 de Linux, una de ellas es Microsoft. ¿Por qué? Porque cogieron un código de no sé qué drive para hacer el sistema de monitorización, no, de virtualización de Windows Server 2008 y 2013, lo descubrieron, lo denunciaron y todo el código ese es libre ahora. Y ha sido como el 5% de todas las contribuciones al kernel de Linux. Y pasa, ¿sabes? Pero lo que decía, el modelo de negocio detrás del open source normalmente no suele ser ese. El modelo de negocio es yo preparo este proyecto y doy soporte, doy servicios asociados, es decir, por ejemplo, el tío que creó Drupal no vive de hacer desarrollo sobre Drupal, él lo que vive es de ofrecer hosting para Drupal. El tío de WordPress, el modelo de negocio del tío que creó WordPress es WordPress.com, que es un hosting que tiene el hosting gratuito pero luego si quiere meter cosas pues tienes que pagar. Es decir, personalmente opino que todo el software debería ser libre, pero sí que es cierto que igual habría escontadas excepciones, por ejemplo, un juego, el modelo de negocio de un juego siempre suele ser la venta, pues vale, ahí comprendo que no tengas por qué liberarlo, ¿sabes? Pero en el día de mañana cuando deja ese rentable ¿por qué no? ¿sabes? Pero al final hay mucho más, por ejemplo, es decir, WordPress lo puede instalar cualquiera, ¿sabes? No hace falta ningún conocimiento técnico para eso, pero hay un montón de empresas que vivienden de WordPress. ¿Por qué? Porque llega el tío que lo instala y de repente dice ostras, no sé cómo hacer esto porque yo he hecho la web de mi restaurante pero no soy programador, no sé cómo hacer ahora un menú, una carta, no sé qué y pues trata a alguien para que se lo haga, ¿sabes? Es decir, el modelo de negocio no tiene por qué ser en los servicios asociados, es decir, puede ser la personalización, puede ser el soporte, hay muchísimos modelos de negocio detrás del open source y hay muchísimos modelos de negocio para rentabilizar proyectos de open source. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todos sois estudiantes? Pues, ¿por qué no contribuís los que no sois estudiantes que no tenéis tiempo? Nunca he oído hablar del open source, nunca. La verdad es que el mundo open source tiene muchísimas posibilidades, no es solo web, no es solo, hay infinitas posibilidades simplemente si algo te interesa pues ponte en ello, ¿sabes? Es decir, si te gusta el hardware, te gusta la electrónica, pues hay proyectos de ese tema. Si, o el ratón, no, que se estaba quedando sin la batería, se estaba apagando. Yo que sé, hay, los cartógrafos están super metidos en OpenStreetMaps, la gente electrónica en proyectos como Arduino, hay muchísimas cosas donde se pueden colaborar, muchísimas cosas. Todos los proyectos de desarrollo web que son OpenStreetMaps, necesitan un montón de ayuda con el tema del diseño, con experiencia de usuario, simplemente eres un tester, hay tarea para muchísimas cosas, es decir, busca algo que te interese, busca algo que te motive y ponte a ello. Y al final, creo yo, que va a reportar a mi oficio. He visto más de un caso de gente que dice, oye, me va a tomar tres meses que me va a poner a contribuir a tope y a los tres meses les llega un contrato de puta madre y se van y recobran una burrada al mes y porque al fin y al cabo lo que han hecho es ponerse a tope, demostrar que son capaces, demostrar que saben y todo el mundo lo ha visto y al final tiene repercusión. Si la gente se mueve dentro de esa comunidad, van a saber que tú estás haciendo cosas y yo os garantizo que dentro del mundo de OpenStreetMaps hay mucho trabajo. Ahora mismo la gente dice que la crisis, no sé qué, yo creo que eso es una tontería. Dime. Dime. Claro, es que la gente suele confundir porque en inglés Free Software es software libre pero la gente lo traduce como software gratuito. Es decir, hay una gran diferencia entre el software gratuito que yo regalo pero a cambio meto publicidad, meto algún periodo de prueba que luego tienes que pagar y el software libre es completamente diferente. Es decir, que nadie te impide cobrar por el software libre. Es decir, te puedes cobrar por ello pero tienes que distribuir las fuentes. Es lo único que te pide. Dime. ¿Por qué el social está bien limitado durante la presentación en el momento de OpenStreetMaps y en el software? Claro, hay una gran diferencia. OpenStreetMaps, OpenSoftware, es decir, OpenStreetMaps engloba todo. Cualquier cosa de fuentes abiertas. OpenHardware, OpenSoftware, OpenData, hay muchísimas cosas. Y luego dentro de OpenStreetMaps el OpenSoftware, es decir, está claro que el OpenSoftware es Free Software. Está claro, pero es más, mucho más que eso.